Bueno, ya voy a enseñar el escote de mi vestido, ahí está, el escote de mi vestido, muchas gracias. Voy a ir a la boda y no, a la boda de mi cri cri muñoz ahorita corriendo, pero no me voy a ir de blanco. ¡Vuelta! 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 Muy bien, ¿cómo ves? Nada más dije que enseñaba mi escote todo, ¡ah! ¡Ah! ¡Cómo son alterados! Bueno, es un gusto, un honor, haberte tenido aquí en Te Quiere la Baza, que andábamos casando, gracias a mi, preciosa, y ahora me voy a, ahora me voy a salir abajo a seguirte. ¡Tierro! ¡Eso es cierto como lo íbamos! ¡Hermano! Pues yo solamente quiero felicitarte, me da mucho gusto volverme a encontrar contigo, tuve la oportunidad de conocerte hace como unos 15 años, ahí cuando estaba la ronda y sigue siendo todo, fuiste ahí a la radio donde yo trabajo y creo que no has perdido, la humildad sigue siendo el mismo muchacho, trabajador, humilde, talentoso, pero ya con más experiencia y obviamente con más capacidad que antes. Así es, no, pues gracias que lo dijiste, la mera verdad, yo creo que, ah, lo voy a decir así facilito, ¿no? Mi primer ídolo hasta la fecha sigue siendo mi papá, mi papá siempre me culcó en ser amable, saludar a toda la raza, el no perder el piso, siempre que ando por aquí cantando y que la raza me ve en otro rollo, siempre primero que nada. Hijo, y esta terreno, ya sabe, aquí estoy, déjalo en los orejos. ¿Cómo se llama su papá? Se llama Juan José Martínez. Un plazo para don Juanjo Martínez, por favor. Señor don Juan Martínez. Bonito. Así es. Bueno, y adiós.